El Carnaval de San Miguel, una de las fiestas más grandes de Centroamérica, está tan solo unos meses y para que todo salga a la perfección, el Comité de Festejos realizó una reunión para invitar a todos los patrocinadores a ser parte del inicio del lanzamiento de la marca Carnaval. El objetivo de hacer un lanzamiento de marca Carnaval es para dar a conocer a todos los empresarios de San Miguel y de todo El Salvador en donde puede lucirse su marca en estas fiestas patronales de San Miguel. Lo hacemos con tiempo para que ellos puedan conocer cada uno de los eventos que se van a desarrollar en una cadena de valor o en todo el desarrollo y proceso de las fiestas. Los patrocinadores podrán elegir en qué eventos de las fiestas patronales posicionar su marca, teniendo diversidad de opciones entre los 35 carnavalitos, el Festival Mariano, el Carnavalón y otras festividades. Nosotros ya llevamos 12 años participando. En estos últimos años, como les digo, las exigencias han sido como las mejoras y los cambios que se han visto, pues también nosotros nos hemos visto obligados a ir mejorando nuestra participación, carroza. Hacer la invitación a todos los empresarios que sean parte de los patrocinadores, así dar a conocer su marca y ser partícipe de las fiestas más grandes de El Salvador y Centroamérica. Este es un informe especial de TRB en San Miguel. Para Telenoticias 21, Cindy Asensio.